Policías de Zapopan lograron la detención de dos presuntos ladrones de autopartes de la Colonia Unidad República. A los sujetos les fueron aseguradas diversas autopartes. Uno de los detenidos cuenta con un registro por el delito de robo. Los hechos ocurrieron sobre los cruces de las calles 16 de Septiembre y Allende. Los sujetos intentaron huir cuando estaban robando, pero fueron detenidos. En el sitio, los elementos realizaron el aseguramiento de distintas autopartes y procedieron con la puesta en custodia de los masculinos de 34 y 26 años de edad.